hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión con una nueva colaboración con el grupo nai latinoamericanas con el tema de gatitos y bueno yo me inspire en la técnica esta de brito y voy a realizar lo que sería aquí el gatito marqué lo que es más o menos la mitad de la uña para ubicar el diseño y voy a comenzar a hacer lo que sería aquí la forma del gato y voy a marcar todo con color negro no importa que las líneas no sean muy precisas porque después vamos a delinear y también a rellenar con colores esa técnica es una técnica muy colorida es muy hermosa a mí me encanta la verdad es demasiado llamativo y bueno me gusta muchísimo y me encanta recrearlo es un poquito complicado pero si se puede vamos a continuar aquí trazando la forma del gatito pero ya ir incorporando lo que son líneas y todas estas estas divisiones que después vamos a rellenar de diferentes tipos de colores las mismas líneas que utilizamos al principio vamos a utilizar a utilizarlas perdón para poder hacer lo que es la marcación vamos a marcar aquí lo que son las divisiones y ahora lo que es la carita la voy a rellenar con el color blanco de esta manera vamos rellenando lo que es el todo en la carita del gato y ahora sí vamos a incorporar lo que son los diferentes colores porque como les dije es un es esto es muy colorido vamos a incorporar bastantes bastantes colores aquí vamos entrando con un amarillo y aquí vamos rellenando lo que son como lo que vendría siendo las manitas del gato y esta es su colita y así nos va quedando lo que ya las diferentes secciones en colores al principio les dejé la imagen para que tengan una idea más o menos de cómo no lo no lo estoy haciendo exactamente porque es bastante elaborado pero si tratando de incorporar al máximo las las diferentes los diferentes colores y las diferentes secciones voy a rellenar esta área con color naranja y no importa si cubrimos las líneas negras porque al final vamos a retocar todo el delineado siguiendo aquí con nuestro diseño rellenando y voy a incorporar aquí en esta área este en verde nuevamente porque me gusta bastante esos colores son muy lindos y llamativos y aquí otro tipo de verde que es como más clarito y así continuamos rellenando todo lo que son nuestras secciones y ya va tomando forma nuestra uñita con el diseño en brito espero que les guste les voy a dejar los links de mis amigas en la cajita de información para que pasen a ver sus propuestas y por supuesto se suscriban a sus canales si no lo han hecho y claro que les agradecemos si nos dejan ese bello like y nos comentan también como les ha parecido los diseñitos que hemos hecho y vamos a continuar aquí rellenando este tema lo escogió mi amiga roymar que se dice amante de los gatos al igual que yo yo amo los gatos de hecho tengo tres gatos y los amo y son como mis hijos vamos a incorporar aquí lo que son colores líneas todo lo que se nos ocurra líneas cuadros todo lo que vamos imaginando lunares formas así que no no tengan ninguna forma valga la redundancia pero así así mismo como lo ven así lo vamos haciendo vamos haciendo aquí líneas cuadros lo que se nos venga a la mente lo vamos agregando en diferentes colores y este sería como lo que es la idea de un de un diseño en brito seguimos aquí rellenando y cuando ya tenemos todas las secciones con todos los diseños que queremos y todas las líneas y todo lo que lo que ya nos parece que quede bonito entonces vamos a continuar lo que sería con la carita del gato vamos a terminar aquí y voy a hacer estas líneas que tiene la orejita de esta manera y ahora voy a agregar lo que es la carita del gato si vieron esos brillos ahí es trambóticos era mi cabello que se metió entre la entre la cámara y disculpen es que tengo que tener mucha precisión entonces trato de centrarme muy bien y pues no me fijé que mi cabellito se estaba afectando por allí como ven así nos queda lo que sería el diseñito aquí solamente nos quedaría agregar lo que es el brillo para proteger muy bien ese diseño y esto sería todo espero que les haya gustado muchísimas gracias y muchos besitos para todos chao